Le preguntan por aquí, me falló la pastilla del día después y estoy embarazada. Felicidades. Soy una persona irregular y pensé que tenía un retraso más del periodo. Entonces tomé misoprostol, misoprostol, sin saber que estaba embarazada y me causó sangrado. Tengo miedo porque leí que causa mal malformaciones en el bebé. Actualmente tengo 11 semanas, 11.5 semanas, al doctor que me aclare de las malformaciones en el bebé. Mire, mi señora, dos cosas. Primero, la pastilla del día después tiene un solo detalle, que la efectividad no es igual a los otros métodos anticonceptivos. La pastilla del día después puede fallar entre un 70, 60, 50 y un 40%. O sea, llega un momento que puede ser que no haga ningún tipo de función. O por la frecuencia en que usted se lo toma, o por el momento que se lo tomó. Porque la pastilla del día después no es abortiva. O sea, si hubo una ovulación y hubo una fecundación y usted se tomó la pastilla y después sucede eso, no va a pasar. Simplemente se embarazó. Gracias a este país que se consigue de todo porque misoprostol es un producto que no debería ser vendido al... ¿Qué es eso, doctor? Ilústrame porque yo no sé. Al público, pero feliz, republicana americana. El misoprostol es un antiprotaglandínico. ¿Qué es eso? Es un producto que se usa en ginecología para inducir al parto y para producir contracción a nivel del útero. Entonces, no sé cómo llegamos hasta ahí, pero en este país todo se vende. No me le va a producir malformaciones. Si usted tiene 11 semanas y se bebe ahí, déjelo ahí tranquilito, mi señora. Que él está bien. El único problema que iba a hacer misoprostol es el que le iba a producir contracciones. Y como no se lo produjo, gracias a Dios, ese muchacho está ahí.